Con qué ojos deberé partir, con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos deberé partir, con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol Con qué ojos deberé partir, con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos deberé partir, con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol En su mano muy poco duró, una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón, yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde está aquel valor, y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó, 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 terminó y yo sin poder lo evitar Me miró, y me dijo no habrá rencor Me veo, eso sí me hizo sentir mal Y uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor, donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual No, no señor, yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quiera y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó